Muy buenas y bienvenidos hijos de rock and roll. En este vídeo os traigo el montaje de un kit profesional de luces para la competición. Si queréis verlo ya sabéis, quedaros conmigo en el ojo del huracán. Bueno, aquí está el kit de luces, vamos a abrirlo y vemos qué trae. Se trata de un kit del fabricante Z-Machine y hemos comprado el más sencillo, el que trae dos leds frontales blancos y dos leds que hacen de piloto y freno cuando soltamos el gatillo y el coche está frenando con un mando electrónico. Bueno, tenemos por aquí lo que es el kit en sí. Aquí están los dos leds delanteros, aquí los dos traseros y una conexión rápida mediante esta ficha que se acaba de salir en la primera vez que me sucede. Bueno, no pasa nada, luego lo podemos fijar. Una ficha de conexión rápida para dejar puesto esta parte en nuestro coche soldado a los cables que van hacia el motor y evidentemente todo esto se quedará en la carrocería. Para poder activarlo y desactivarlo vamos a utilizar un micro interruptor que vende la casa Sideways y que ahora vais a ver que aunque es delicado de instalar luego funciona divinamente. En las instrucciones que trae el kit tenemos aquí un pequeño diorama de cómo es la placa impresa y cómo vienen soldados hacia qué salidas vienen los leds. Igualmente si os metéis en Z-Machine seguramente encontréis más información al respecto. Si te gusta el canal Torreslot no olvides suscribirte y activar la campanita así no te perderás ninguna novedad y a mí me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. ¡Gracias! El montaje lo vamos a realizar en esta fantástica carrocería de Toyota DS050 de la casa SRC. Nos vamos a aprovechar de que se divide el morro con el resto del cuerpo de la carrocería para una mejor instalación más fácilmente. Vamos a comenzar con un destornillador plano que sea finito y vamos a introducirlo entre el faro y la carrocería y haciendo un poco de palanca vamos a desencajarlo del sitio. Ahí está. Y con mucho cuidado vamos a traernoslo hacia nosotros y vamos a sacarlo. Vale, ya lo tenemos fuera del sitio. Solo está pegado abajo. Tiramos un poquito hacia detrás y ahí ha salido toda la pieza. Si no se ha visto, vuelvo a repetirlo. Hacemos palanca, lo desencajamos primero de arriba. Ahí está. Tiramos para atrás y ya lo tenemos los dos faros fuera de nuestro morro. Para realizarle los agujeros donde va a alojar el led delantero en los faros, vamos a valernos de una broca pequeña para abrir el agujero. Ahí está. Y posteriormente una broca de dos milímetros para que nuestro led vaya perfecto. De esta forma ya tenemos abierto el alojamiento. Vuelvo a repetirlo. Seleccionamos el agujero donde queremos la ubicación del led y por detrás, para no crear rebabas en el exterior, metemos la broca de dos milímetros. Extraemos y ya lo tenemos. Para dejarlo un poquito más cuadrado y poder orientar luego el led, vamos a repasarle con un poquito de lima, una cola de ratón, en los bordes del rectángulo que forma la propia pieza original, con la intención de aprovechar el máximo posible y que se quede lo mejor también, de la mejor forma posible. Bueno, ahí podéis ver ya el resultado. Repaso la otra pieza y pegamos aquí ya los primeros leds. Bueno, aquí podéis apreciar la diferencia de uno de los agujeros trabajados, el otro no. Y cuando os queden un poco de rebabas en el exterior del limado, con un bisturí podéis repasar los agujeros y rematarlos para que se os queden limpios y sin rebabas. Dado el diseño del faro y la forma cuadrada del led, a la hora de colocarlo en la posición natural, este nervio de aquí me ha molestado a la hora de encararlo. Esto es un prueba y error. Así que he practicado con el bisturí un pequeño desbaste en esta zona para poder dejar el led lo más plano posible respecto al faro. Bien, una vez lo tenemos así, vamos a viciar, el sentido de montaje va a ser este, dentro de la cúpula del coche, así que vamos a viciar estos cables hacia atrás, que son los pilotos traseros, y estos delanteros simplemente los vamos a abrir así. De tal forma que vamos a orientar el led de aquí, y lo vamos a presentar hasta que quede perfectamente alojado en su posición final. Cuando lo tengamos así, lo vamos a valer de un poquito de superglue, y con una varillita vamos a depositar ahí el pegamento. Vamos a depositar una pequeña gota de cianocrilato en un cartón, y como comentaba, este es el faro derecho. Vamos a colocar este led de aquí, lo vamos a orientar en su posición definitiva, y en el reverso mojamos la varillita con cianocrilato. Cianocrilato, porque en el reglamento este, obliga a que los cables estén fijados con cianocrilato, con superglue. Si no tenéis ningún reglamento que os mande, que esto debe de ser así, pues podéis usar B7000, y de igual manera tener un resultado perfecto. Bueno, yo ya doblo el cable así, porque sé que es la posición ideal luego en el montaje, pero este es el resultado. El led, debidamente encarado, en su alojamiento. Repetimos el proceso con lo siguiente, y luego lo montaremos en el coche ya. Bueno, una vez pegados ya los dos leds en los faros, vamos a limpiar con una cola de ratón, en este alojamiento, un poquito, el adhesivo que haya podido quedar del montaje original, con un bisturí, una lima plana, lo que haga falta, para que todo vuelva a encajar perfectamente cuando volvamos a ponerlo en su posición. Con un poquito de B7000 vamos a depositar un par de gotas a ambos lados del soporte. Ahí está. Vamos a identificar el faro derecho, que es este de aquí, y lo vamos a meter de esta forma, alojándolo primero arriba. Lo llevamos al sitio. Ahí está. Y de abajo le presionamos. Y ya está. Perfecto en su sitio. Volvemos a repetir la operación con este. Lo encaro primero. Así, metiéndolo desde el lateral. Lo llevo a su sitio. Y después lo empujo de abajo. Y de esta forma ya tengo ambos faros montados y en su sitio. Listo. Para que el morro quede en la carrocería en su sitio, vamos a vellanar estos dos pequeños agujeros de fijación. Le quitamos un poco la rababa. Y así nos aseguramos que el asiento de las dos partes de la carrocería sea perfecto. Ahí lo tenemos. Encaramos el morro. Ya lo tenemos en su sitio. Cogemos el destornillador de estrella pequeñito. Encaramos el tornillo. Y lo dejamos cojado sin apretar del todo. Encaramos el otro. Ahí está. Y ahora sí, sabiendo que los dos ocupan su posición. Apretamos. Ahí está. Ya tenemos nuestra carrocería entera. Ahora montaríamos el exam. Ya decorado como manda el reglamento. Lo colocamos en su sitio. Ahí está. Para que no se suelte, yo le voy a añadir una gota de B7000 en cada uno de los puntos. Y de esta forma nos aseguramos que no salga de su alojamiento y no nos estorbe en una carrera. De esta forma, ya lo tengo. Vamos a hacer primero la parte delantera. Yo voy a colocar un cable a cada lado y dándole la vuelta para no cortar cables y hacerme espacio. Lo empujamos hacia el fondo de la carrocería y lo vamos guiando de tal forma que no quede en el centro y que no pueda molestar con la guía. En esta posición se van a quedar los míos. Vamos a añadir un poquito de ciano porque el reglamento, vuelvo a repetir, nos obliga a ello. Vamos a echar aquí una gota. Y con nuestra varilla vamos a dar ciano en algunos sitios donde el cable ya está donde queremos que se quede. Vale, ya lo tenemos pegado ahí. Vamos a abrirlos un poco. Perfecto. Y ahora estos traseros de aquí, los pilotos, vamos a doblar los 90 grados. Identificando que la parte que da luz es la opuesta a la soldadura. Si tenéis alguna duda, pues no dudad en ponerle 12 voltios, 8, los que haga falta. Y encenderlo para estar seguros. Bien. Una vez yo lo tengo de seguir, ya en 90 grados, vamos a separarlo a ambos lados de la carrocería para pegarlos. Para instalar los leds traseros. Ya habéis visto que me he ido viciando ahí un poco los cables. Entonces, con ayuda del bisturí, de la varilla, vamos a dejarles caer ahí superglue. Ahí está. Ahí está. Nos ayudamos con el dedo para que no sobresalga y se quede en su sitio. Una vez tenga puesto ese punto, voy a poner aquí otro. Ahora se ha caído. Lo reparto por los dos lados. Y de esta forma ya quedaría, ahí en las esquinas, ese par de leds. Vale, ya lo puedo soltar. Ahí están. Esto es obligación de reglamento. Concretamente en el Toyota tenía que ir en estas esquinas o aquí arriba, en el borde del alerón. Yo he preferido, aunque quedan más vistosas en el alerón, ponerlas aquí debajo. Por comodidad en el montaje. Y bueno, ahí se van a quedar. Los cables, es de vital importancia que nos aseguremos que no estorben la suspensión. No dudar en doblarlos. Llevarlos al sitio. Que no estorben. Porque eso es muy, muy importante. Bueno, ahí están ya puestos. Ya se nos queda fijar aquí lo que es el chip. Voy a poner otra fijación. Donde sale la unión de las dos piezas. Stintos. Está bueno. Así es. Y ahora pues. Tiene la unión de las dos piezas. Tiene la una encuesta status. Tiene la cantidad que menos. Tiene la principal precio. No puedes usar la unión de las dos piezas. Tiene la Okerza. Tiene la cantidad de las dos piezas. Debe lo que más ahí są. Ahí está, lo voy a dejar secar Y el chip que lo voy a poner aquí Pegado directamente al exam Aquí de esta forma Descolgado, se queda pegado En el exam Nuestro chip Ahí está Ponemos que se quede firme Y de esta forma Va quedando esto Bien Vamos a desliar La conexión Y vamos a hacer ya el último paso de esta instalación Bueno, más bien el penúltimo A una distancia prudencial donde os permita luego pelar y operar con estaño el cable negro Vamos a cortar Y vamos a derivar un par de cables Para dar la conexión al interruptor Abrimos la bolsita Vienen dos interruptores Y por detrás Vienen unos topes de plástico Que impiden una correcta fijación en una superficie lisa Ahí lo tenéis En la punta del dedo Vamos a ver que se vea Ese micropunto que hay ahí Es el que está aquí Hay dos Lo sacamos con el bisturí O lo limamos Ya lo tengo correctamente quitado y plano Y Medido ya Contester En la ficha podemos observar que tenemos tres pines O vamos a utilizar los dos que están más juntos Bueno, me vais a disculpar Pero esta es la carrocería que empecé montando en el vídeo Y finalmente era la carrocería del máster Y cuando me di cuenta me había quedado sin baterías en el receptor del micrófono Y por lo tanto no pude terminar de grabarlo Pero lo cuento muy sencillo Nos habíamos quedado en lo más delicado Que era el interruptor Aunque ya lo habíamos trabajado Lo habíamos quitado los dos pitoncitos que tenía por debajo Bueno, pues lo siguiente es buscarse un cablecito fino E intentar colocar Como decía, las dos patas que están más juntas Más próximas Intentar estañarlo Buscarlo en la posición Fuera del coche, por supuesto Aquí en la mesa Cogeros una pinzita de ropa, de lo que sea Asegurarla Intentar darle esa guata de estaño Un cablecito fino Y fuera del coche Vuelvo a insistir, aunque lo veáis aquí montado Que no haya confusión Le dais al cablecito Y lo estañáis Lo unís, lo soldáis Y cuando esté soldado Los dos cablecitos A esas dos patitas Lo que vamos a hacer es Poner sobre la carrocería Una fina capa de cianocrilato Para pegar el interruptor ¿Por qué cianocrilato? Porque tiene que ser una unión bastante firme Para que cuando en carrera Demos con el destornillador Activemos O desactivemos A ver que no me lo quiero cargar Damos para abajo Damos para arriba Lo que no queremos Bueno, aquí si lo hago Mejor sin el destornillador En carreras que lo hago con el destornillador Porque está todo el coche montado Entonces aquí es difícil meter la uña Lo que no queremos Es que cuando vayamos a Activar el interruptor Vaya a salir disparado De la carrocería Y no podamos conseguir el objetivo De encender las luces Que es de vital importancia En una carrera de 24 horas Bien Entonces Tenemos Damos una pequeña capa De ciano Poquita Porque habéis visto Que el interruptor Por debajo Tiene huecos Y lo que no queremos Es que penetre el ciano Y que nos permita Bueno, que nos bloquee La pequeña mecánica Del interruptor Entonces Cuando lo tengamos soldado Lo pegamos Y lo aseguramos Con cianocrilato Como he enseñado Con la varillita Pues vamos dando Por los laterales Por aquí detrás Y lo primero que vamos a hacer Para evitar que la soldadura Se nos rompa Es pegar los cables Muy cerquita Vamos a echar ciano También Para evitar que se muevan Y que la soldadura Se pueda desprender Cuando tengamos asegurado Todo esto Pues sencillamente Al cable negro Que habíamos antes cortado Le soldamos Uno de los dos cables Y al otro cable Que hemos cortado O sea, el cable negro Hablamos todo el tiempo Del cable negro El que sale De la placa impresa Le soldamos El otro cable De esta forma El negativo Pasará por nuestro interruptor Y volverá Hacia la ficha De conexión rápida Bien Esto espero que haya quedado claro Esto en cuanto a carrocería Y en cuanto a chasis Bueno Aquí está Como quedó el coche Después de 24 horas La verdad que bastante limpio En cuanto al chasis Aquí tenemos La ficha hembra Y simplemente Lo que hemos hecho Al cable Es muy sencillo Os lo explico aquí Lo que hemos hecho Ha sido Abrir Así De esta forma Vaya Lo he terminado pegando Es que no quería perder funda Pero bueno En medio de la funda Lo que hemos hecho Ha sido esto Lo hemos abierto Y ahí Hemos dejado caer Una gota De estaño Entonces cuando le ponemos La gota de estaño ahí Enseguida Identificamos que La trencilla derecha Es el positivo Y la trencilla izquierda Es el negativo Pues Hemos metido Le hemos dado también Estañado El cablecito De la ficha Y ya está Y este es el resultado Lo hemos hecho A distintas alturas Para evitar que Aunque el cable Vaya junto Se puedan llegar a tocar Es decir Si el cable Están así Los dos Pues Una soldadura La hemos practicado aquí Y otra La hemos practicado aquí Lo estoy exagerando Por supuesto Pero esa es la idea Para que no se toquen Aunque he comprado En Aliexpress Una junta líquida Como Como la cinta Como la cinta aislante Para aislar Esas soldaduras Es como una pinturita Puede ser como Un esmalte de uñas No sé si será Similar Pero bueno Esa es más o menos La idea Y simplemente Pintándolo Pues evitamos Que Que pueda haber Conexión entre Entre los dos cables Bueno Pues no quería dejar Este vídeo cojo Y dejarlo en el tintero Por falta de explicar Estas cosas Espero que haya quedado claro Me disculpáis Y nada Que os haya gustado Que lo hayáis entendido Y esta es la forma Sencilla De colocar Un kit de competición Y no morir En el intento Vamos a darle corriente Y lo vemos Bueno Hemos puesto aquí ya 6 voltios Y Ya una vez terminado todo Es tan fácil como unir Guardando la polaridad Ahí lo tenemos Y una vez que lo tenemos cerrado Lo ponemos aquí Vamos a apagar las luces A ver Que se vea un poco Con menos luz Vale Bueno Ya teníamos encendido Las luces Para que veáis Que funciona Vamos a Desconectar Mediante el interruptor Vale Es para abajo Han empezado a parpadear A ver Con el repito A lo mejor no me oís Han empezado a parpadear Porque se han quedado Sin corriente Esto ayuda A ver Voy a perder todavía más luz Ahí Ahora mejor Esto ayuda que En la noche El comisario Identifique nuestro coche Más fácilmente Y lo pueda colocar En pista Ahí vuelvo a meter corriente Vuelvo a encenderlas Ahí se han quedado fijas Y delante Bueno Ahí ya están parpadeando Pero Es que no tengo una pila Aquí de 9 voltios Para alimentarla Así que lo veáis A ver Lo quito rápido Y así veis el resultado Ahí está Bueno Pues este ha sido el resultado Un vídeo que hacía ya tiempo Que quería subir Lo he intentado en varias carrocerías Y al final Aunque te ha estabillado Pues aquí lo tenéis Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo